¿Cómo están astro aficionados, nietos de Kepler, seguidores de la mejor página de astronomía? Bienvenidos a la primera edición de las Astro Recomendaciones. ¡Comenzamos! El 2 de septiembre tendremos la primera luna llena del mes a las 12.22 de la mañana hora del centro de México. Los días de luna llena son perfectos para poder fotografiar a la luna. El 6 de septiembre será la conjunción de la luna con Marte. Marte pasará muy cerca de la luna a las 11.42 de la noche. Posteriormente, Marte pasará detrás de la misma produciendo una ocultación. El 11 de septiembre será la oposición de Neptuno a las 2.15 de la tarde. Esto significa que Neptuno se encuentra en la posición más cercana a la Tierra y su cara visible estará completamente iluminada por el Sol. Sin embargo, no lo podrás ver sin el uso de un telescopio, ya que se encuentra muy, muy lejos. El 13 de septiembre será la conjunción de la luna con Venus. Venus pasará al sur de la luna a las 11.43 de la noche. El 17 de septiembre habrá luna nueva. Esto significa que la luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, por lo que la cara iluminada de la luna se encuentra a espaldas de la Tierra. La luna estará al 0% a las 6 de la mañana. Los días alrededor de la luna nueva son perfectos para poder fotografiar el cielo nocturno. Es importante decirles que en septiembre será visible el centro de la Vía Láctea. El 22 de septiembre será el equinoccio de otoño a las 8.31 de la mañana. Es el momento en el que el Sol cruza del hemisferio norte al hemisferio sur pasando por el Ecuador. También es el primer día de otoño de todo el hemisferio norte. El 25 de septiembre tendremos dos conjunciones. El primero el de la luna con Júpiter y después el de la luna con Saturno. El primero sucederá a la 1.46 de la mañana y el segundo a las 3.46 de la tarde. Así que ya saben, nunca dejen de mirar al cielo. Ahora, ¿tú qué nos vas a recomendar, Nat? Gracias, Edith. Mars es una serie de National Geographic lanzada en 2016 que nos combina el modelo de documental con una serie de ciencia ficción sobre la llegada a Marte. La serie continuamente nos alterna entre los años 2016 y 2033. En el 2016 se llevan a cabo entrevistas reales a personas como Elon Musk y The Grass Dyson. Mientras que en el 2033 todos los planes ya están hechos y la tripulación está lista para irse al planeta rojo. Pero la historia no solo acaba con llegar a Marte, sino también empezar a terraformarla. Desde las primeras plantas creciendo en invernaderos, pasando por las consecuencias psicoemocionales causadas por el aislamiento, hasta las grandes empresas privadas que lo único que buscan es el dinero. Sin duda, Mars es una serie que como astro aficionado no te puedes perder. Pasamos contigo, Andy. ¡Hola! El libro que hoy te quiero recomendar se llama El bosón de Higgs no te va a hacer la cama, escrito por Javier Santaolalla. Seguramente lo has visto alguna vez en sus canales de YouTube, pues además de ser divulgador científico, es matemático, ingeniero, doctor en física de partículas, joven, inteligente, guapo... No dije eso, ¿verdad? Trabajó durante cuatro años en el laboratorio del CERN y fue partícipe del descubrimiento de la misma partícula que lleva el título de su libro. Este nos habla sobre viajes en el tiempo, agujeros negros, motores antimateria, y aceleración del universo. ¿Qué es lo que hace diferente este libro? Si te gustan los personajes de ciencia ficción, películas, ánimes y además estás interesado en la ciencia, este libro te encantará. Pues en la narrativa, integra a todos esos personajes, lo cual lo hace muy divertido. El libro tuvo muchos comentarios, pues algunos no estuvieron de acuerdo en que sus científicos y genios favoritos interactuaran con personajes de ciencia ficción. ¡Anímate a leerlo! En la descripción te dejaremos un link de descarga para que lo empieces a leer y nos cuentes qué te pareció. ¿Por qué es la física como nunca te la han contado? Si te gustaron todas nuestras recomendaciones, no olvides darnos like, comentar y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!